Mientras damos inicio, voy a iniciar grabando. Muy buenas noches para todos. Desearles a todos la mejor disposición para el desarrollo de las actividades que se tienen contempladas dentro del curso. Para los que ya tuvieron la oportunidad en la pasada sesión que se hizo de la presentación del curso, hice una pequeña presentación. Para los que no, me voy a dar el permiso de hacerlo. Mi nombre es Ney Mercedes Auseo Serrano, de profesión ingeniera agrónoma, especialista en gestión ambiental y maestrante en gestión ambiental. Con esto quiero decirles a ustedes, muchachos, que en el ejercicio de agronomía llevo más de 17 años y con la universidad y con el curso tengo casi cuatro años de estar en el ejercicio. Este curso yo lo he venido trabajando desde ese entonces y eso me ha permitido de pronto adquirir conocimiento tanto de parte de los docentes que me acompañan en las tutorías, así como de ustedes, los estudiantes que ya ejercen, digamos que la profesión, simplemente que les falta el título profesional. Y eso me ha permitido también poderles decir a los muchachos que aquí estamos todos para colaborarnos, para seguir creciendo primero profesionalmente, no, sino personalmente, en conocimiento y después profesionalmente. Entonces, profe, si quiere, puede pasar a la siguiente sesión, puede habilitar su cámara, profe, para que lo conozca. Buenas noches. Tengo un problema aquí con ampliando la. Ya. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Eduardo León. Ya por segundo periodo. Continuo, pues, estoy acompañando a la ingeniera Nevis y pues de ella ha aprendido mucho, que espero que nos sirva y que esté a servicio de todos ustedes. Entonces, los que no me conocen, pues, soy del CEA de Valledupar, pero estoy a su entera disposición y pueden contar conmigo en cualquier momento. Yo siempre contesto, a no ser que materialmente no pueda, pero estoy a su entera disposición, como dije anteriormente. Muchas gracias. Espero que les vaya bien en este curso, que es muy interesante y muy importante para la, el programa y la profesión que ustedes van a desempeñar en la Biblia. Muchas gracias, profe. Me puede pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, digamos que con, con este, con este curso de, de introducción, de, perdón, de manejo de arbences, lo que se busca es que el estudiante entienda y comprenda la importancia que tiene ese mundo de plantas acompañantes dentro de los cultivos. Y por qué no la llamamos malezas, ¿sí? Y por eso es la importancia también de que ustedes entiendan y comprendan de ese manejo integrado que le debemos dar. Aquí no estamos hablando única y exclusivamente desde la parte química. No estamos hablando única y exclusivamente desde la parte orgánica. Aquí estamos hablando de ecología, de alelopatía, estamos hablando de labores culturales, ¿sí? En ese mundo, en ese universo de plantas que están acompañando a los cultivos. Que si no le doy un adecuado manejo, que si en el momento en que estamos hablando de los periodos críticos de competencia, yo no le hago el control que esa planta requiere, muy seguramente se me va a volver una maleza. Entonces, es un curso que lo expliqué también en la primera sesión. Es un curso de formación profesional, el cual vamos a encontrar dentro de la malla, tanto de la tecnología agrícola como la agronomía, ¿sí? Es importante también que ustedes entiendan y comprendan, y a veces muchos dicen, oiga, ¿por qué las normas APA? Digamos que ese es el universo que nos está rigiendo ahorita en cuanto a la presentación de informes, artículos y demás que están exigiendo. Entonces, estamos llamados como también a ese orden de ideas. Y es importante que ustedes entiendan que este curso de manejo de arbences viene consecutivo a una serie de cursos que ustedes, la mayoría, ya han podido ver para poder comprender cómo se debe tratar esas plantas, que lo que siempre he dicho son plantas acompañantes de los cultivos. Entonces, ¿por qué la importancia de la botánica en el manejo de las arbences? ¿Por qué la edafología y la fertilidad es importante en el manejo de las arbences? ¿Por qué la bioquímica es importante en el manejo de las arbences? La misma agroclimatología es importante en el manejo de las arbences, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite este curso para poder decir de que estamos hablando de un curso de alta calidad en la carrera que ustedes han escogido, en el programa que ustedes han escogido, que es de agronomía. Siguiente, profe. Entonces, para ello me permití crear unas preguntas que son las que les estoy diciendo que deben enviar en un informe al finalizar la sesión, ¿sí? Entonces, digamos que la otra semana espero tener respuesta de esta primera sesión de Viler. Entonces, en el ejercicio, vamos a... ¿Señor? ¿A su correo electrónico? Sí, al correo, al correo electrónico. Entonces, en el ejercicio, ¿qué vamos a poder determinar aquí? ¿Cómo se clasifican las plantas? Y yo quisiera saber de pronto si alguno de los participantes tiene un concepto previo de cómo se pueden clasificar las plantas. Hola, profe. Claro que sí. Plantas vasculares o embriofitas y las talofitas. Esas son las dos. Pero hay otras clasificaciones de plantas, como son las monocotiledonias, las micotiledonias, y entre las micotiledonias, no recuerdo botánica taxonónica, las innospermas y angiospermas. No sé, se me está confundiendo la botánica, pero creo que esa es la clasificación general. Listo, Daniel. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Creo, profe, estructura, buenas noches y compañeros, que es SP, varias especies, y es SP, que... SP, una especie, SP, varias especies. Creo que es por esa parte estructural. ¿Alguien más? Por orden de jerarquía, el reino, división, clase, orden, familia, tribu, género, especie y variedad. Bueno, entonces, acuérdense que esta es una actividad de la cual ustedes van a ir averiguando, pero digamos que los compañeros que han tenido la oportunidad de hacer su aporte están en cierto, pero también es el compromiso de profundizar un poco más en el tema. Lo decía Daniel, a mí me parece que... Entonces, aquí vamos a averiguar realmente en qué se centra. La otra dice, ¿cuál creen ustedes que sería esa diferencia que existe entre el nombre común y el nombre científico? ¿Qué marcaría esa diferencia? Buenas noches para todos. Pues es que el nombre común es como se conoce localmente o culturalmente en diferentes regiones y lugares y el nombre científico permite identificarlo de una manera universal. ¿Alguien más? Terminando de completar lo que hice, compañeros, por ejemplo, la caña de azúcar, el nombre de ella es Acharon Oficionarium, Familia Lagraminia, sí. Listo. Bueno. Entonces, ¿alguien más? O pasamos a la siguiente. Profesora, también permite determinar con exactitud el tipo de planta, o sea, porque hay en una misma especie diferentes clasificaciones, entonces eso permite también ser puntual en la clasificación. Quita la suera azul, la cabeza azul. Listo. Entonces, tengan en cuenta que la pregunta es muy clara. ¿Qué te hace esa, por favor? Él dice que cuál es... Azul. Por favor, me silencian, por favor. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el nombre común y el nombre científico? ¿Listo? Hola, profe, buenas noches. Señor. De pronto, quería participar también con la pregunta. Yo creo que el nombre común es el nombre por el cual se conocen las plantas, la región o país de origen. El nombre científico es un epíteto, nombre general para conocerse en todo el mundo. Listo. Y que el nombre científico va en latín. Bueno, aquí van redondeando un poquito. Bueno, profe, ¿puedo aportar algo? Señor. Y como lo han dicho los demás compañeros, si el nombre depende de la región o la zona. Básicamente, pues es dado por los campesinos, pero pienso que el nombre científico, como dijo el anterior compañero, generalmente le colocan, lo anteponen o le colocan en griego, alguna terminología, pero generalmente lo encabeza o lleva el apellido o el nombre del que descubrió, o hizo el estudio botánico o descubrió la planta o la arbense como tal, en general. No sé si esté errado. Listo. Bueno, siguiendo con la otra pregunta, dice que, ¿qué importancia tiene la botánica y sus ramas en el manejo de las arbenses? ¿Por qué creen que es importante la botánica en cuanto al manejo de las arbenses? Porque podemos conocer a profundidad, digamos, con qué tipo de planta nos vamos a encontrar, cómo es su comportamiento, cómo están constituidas y demás. Bueno, creo que también, por lo general, cuando escuchamos el tema de las arbenses, nos lleva a la mente, digamos, que son, como el sector acompañante, nocivos, es decir, que son elementos o plantas que son enemigas de dicho cultivo, por decirlo así. Entonces, creo que esto nos permite ver que son más que unas que plantas que son enemigas del cultivo, porque se les puede dar otro manejo. Entonces, no sería tanto arbenses como un monte, por decirlo así, o una maleza, porque tiene otra función y otra finalidad. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo con el compañero, porque pienso que hay arbenses que nos pueden ayudar a cubrir lo que es el suelo, para protegerlo de la erosión también, y nos puede ayudar, pues, porque de pronto no tienen raíces tan grandes que compitan con el cultivo que tengamos en el momento. Entonces, por el contrario, pueden ayudarnos, y hay otras que también tienen, de pronto, como cualidades medicinales, que también pueden ayudar. Buenas noches, profe. Yo pienso que es importante la botánica relacionada con el manejo de las arbenses, porque la botánica es la que se encarga de realizar la descripción, clasificación y distribución, identificación de cada una de las plantas, y pues esto nos ayuda para poder tener un buen manejo de las arbenses. Bueno, primero conocerlas para poder, para el comportamiento, para así, pues, hacer su manejo y control. Bueno, aquí para redondear un poco, dicen por ahí que al enemigo y al amigo hay que conocerlo, ¿cierto? Para saber cómo lo vamos a tratar. Entonces, digamos que esa es la función que cumple la botánica en cuanto al manejo integrado que estamos hablando, y quiero hacer énfasis de que es integrado, ¿cierto? Sí, aquí hay un concepto de que no todas las arbenses son malezas, por eso se cambió el nombre, antes la conocíamos como malezas, ¿sí? Arbenses recoge todo ese mundo de plantas acompañantes, que algunos las llamarán buenazas y otros las llamarán malezas, ¿sí? Entonces, por eso es también como, como la denominación que cambia. Siguiente, profe. Muchas gracias a los que han participado. Bueno, con este curso, y lo decía hace un ratico, el por qué al momento de yo hablar un manejo integrado de las arbenses, tengo que hablar de esos otros cursos que hacen parte fundamental en el manejo de esas plantas, ¿sí? Si estamos hablando desde la botánica, la botánica lo decíamos ahorita, o sea, es la que me va a permitir a mí poder identificar y conocer esa biología y ecología de esas plantas acompañantes. Si lo miramos desde la fisiología vegetal, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la competencia, la parte de la fenología de los cultivos, cómo es la absorción y el transporte de esos herbicidas. Si nos vamos a la parte de la fología, miramos ya todo lo que tiene que ver con el suelo, entonces, cómo se comportan esos productos que yo aplico en el suelo, la manera como son absorbidos por la planta, cómo los absorben y el movimiento que tienen, pero entonces desde el suelo, ¿sí? Lo que tiene que ver con la parte de maquinaria, estaríamos hablando de ese tipo de maquinarias, pero es importante saber el manejo que le tenemos que dar a esas máquinas que vayamos a utilizar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la calibración, tenemos que ver toda con lo que tiene que ver con la parte más en detalle, en lo que tiene que ver con esa mecanización, ¿sí? Ya hablando. Y lo de la parte de la bioquímica, pues que digamos que va un poco asociada a la parte de la fología, pero ya tiene que ver mucho más en lo que ocurre al interior de la planta, y tiene que ver con esas rutas metabólicas y el metabolismo vegetal como tal. Siguiente, ¿sí? Bueno, dentro de lo que se habla, tiene que ver con la parte sistemática, ¿sí? Y es la organización del conocimiento total de todos los seres vivos. para nosotros es importante poder conocer, y lo decían algunos compañeros, no es que la clasificación va en familia, en género, en el filum, en la especie. Entonces, todo eso hace de que yo, para poder saber cómo debo tratar esa planta, debo conocerla desde todos los ámbitos al cual ella está articulada. Siguiente, profe. Entonces, la parte de taxonomía, lo decía alguien que estaba más asociado como a la parte del latín o el griego, taxis hace relación a lo que tiene que ver con el orden, y nomía quiere decir las reglas, o sea, es las reglas que vamos a tener para darle como un orden a esas plantas que están ahí. Entonces, la taxonomía es la ciencia de la clasificación que aplica en la biología para la ordenación sistemática y jerarquizada de los grupos, tanto de animales como de los vegetales. Entonces, no solamente se habla de la clasificación taxonómica en animales, sino también para el caso específico de los vegetales, que es lo que nos trae ahorita a colación. Siguiente, profe. Un momentico, se me bloqueó el... Bueno, esto era lo que decía, lo que explicaba de pronto un poco el compañero, lo que tiene que ver con la filogenia, o sea, cómo se van subdividiendo cada una de esas especies. Entonces, yo las voy clasificando porque tienen el tallo, porque tienen las flores, porque los frutos, porque las semillas, y eso es lo que me va a ir permitiendo diferenciar una especie de otra. Siguiente, siguiente, profe. Siguiente, profe. Siguiente. Digamos que estos conceptos no me voy a detener mucho, este material yo se los voy a compartir para que les quede material de estudio. Entonces, digamos que cuando estábamos hablando de lo de la filogénesis, es eso. Entonces, yo determino que si es monopotinedonia o dicotiledonia, de acuerdo a la estructura, tanto de si tienen semillas, carecen de semillas, que si la flor es pentandrea, cada una de las clasificaciones o de las características es lo que me va a permitir a mí saber y organizarla dentro de esa tabla taxonómica. Nosotros sabemos que, ¿quién fue el que hizo ese estudio de clasificación taxonómica? ¿Lineo? Carlos Lineo. Listo, Carlos Lineo, sí, señor. Entonces, digamos que esto es lo que nosotros estamos, haciendo hoy en día para yo poder identificar una especie y digamos que yo lo puedo mirar desde las, desde las tablas taxonómicas que ya se cuentan o en su defecto a partir de esa, nosotros podemos decir de que nacen unas nuevas especies que no se encuentran dentro de las características que ya están demarcadas por esos estudios que hicieron nuestros antecesores. Siguiente, profe. Entonces, ahí lo que les he explicado ahorita de lo de las clases, de las claves taxonómicas. Siguiente, profe. Siguiente. 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 Esto todo hace referencia a cómo, a cómo, qué es lo que encontramos nosotros. Entonces, comienzan a evaluar cómo son las hojas, cómo son los, los, cada una de las características de, de las, de las plantas como tal. Entonces, se van, hacen una diferenciación. Entonces, qué características tienen las hojas que son de plantas dicotiledonia, y monocotiledonia. Siguiente, profe. Lo mismo hacen para los frutos, para los tallos. Siguiente, profe. Siguiente. 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 Entonces, yo voy, recojo la, la, la muestra como tal, y, dentro de esa muestra que yo tomo, voy y la comparo, voy y miro, ah, no, mire, que es una dicotileonia, y presenta esto, y me voy al detalle de cada una, para poder, eh, revisar si encaja dentro de las especies que ya están, o, en su defecto, si no están, diríamos que es una especie, eh, nueva, ¿sí? Entonces, aquí se depende la disponibilidad de datos acerca de la especie conocida. Siguiente, profe. Entonces, se comparan con otras especies, que es lo que, digamos, que se estaba mirando, para eso se utiliza mucho lo que son los herbarios, eh, en la primera, eh, reunión, compartí un documento que se hizo aquí en la zona, eh, de una clasificación que hicieron los de Isagen, en el embalse de Topocoro, donde lograron identificar un número de plantas, entonces, ese material, pues, también me permití compartirlo, yo, le he solicitado a la mayoría que ojalá se puedan unir al grupo que creé en Skype de asesoría, pues, ahí me queda mucho más fácil compartir esa información, porque es muy pesada, y por el correo interno del curso, me ha sido difícil compartirlas, entonces, eh, para que le sirva también de material de consulta. Siguiente, profe. Entonces, comienzan a comparar así como, como hay, eh, digamos, texto, también vamos a encontrar, eh, fotos, para poder identificarlas, pues, digamos que ahorita ya se cuenta con una serie de herramientas que, que podemos descargar en nuestros móviles, y nos permite como traer esa información y poder decir, ah, no, es esta, o la podemos tomar, y él, él nos va trayendo como esa información, esa información de, de, de a qué especie pertenece esa planta que estamos estudiando. Siguiente, profe. Siguiente. Bueno, eso, eso se hace, pues, a partir de, de expertos, digamos que, eh, se lleva, esa, esa planta que logramos identificar, entonces, envían esas muestras, para que sean ellos los que determinen realmente si esa especie que nosotros estamos identificando realmente no hace parte del compendio, del compendio que ya, que ya existe. Siguiente, profe. Siguiente, siguiente. Digamos que esa es toda, como toda la información que se, se debe compilar al momento de hacer esa clasificación. Siguiente, profe. Entonces, eh, ahí hay unos, como unos parámetros de cómo, de cómo, eh, se debe hacer esa nomenclatura, sí, la cual dice que se hace basada en la de, la del INEO, que, digamos que, si nos damos cuenta, es muy antigua, pero que la mayoría de, de, es, del material que hay, en existencia, ha sido la que él ha publicado, sí. Entonces, van los nombres vulgares, versus los nombres científicos, sí. Siempre se habla del latín, que es la, la lengua muerta. Siguiente, profe. O sea, aquí, digamos que ese es el código internacional de nomenclatura botánica, que existe, para poder identificar, tanto plantas, como hongos y algas. Siguiente, profe. Siguiente. Siguiente, profe. Siguiente. Bueno, aquí hay algo importante, y tiene que ver, cómo, cómo yo determino, o cuáles son las reglas básicas, para yo, eh, poder hacer esa nomenclatura, sí. Si, si ve cómo está compuesto, ese nombre científico. Entonces, dice que está compuesto, por el nombre de la especie, el nombre científico de la especie, sí. El primer nombre, hace, hace relación, a lo que es el género, sí. Y la segunda, hace al epíteto específico, y siempre va acompañado, de el autor, o los autores que, eh, dieron con esa, con esa especie, o que identificaron esa especie. Siguiente, siguiente, profe. Entonces, aquí hay unas reglas, que, digamos, cuando, eh, a los profesionales, nos toca decir, oiga, qué familia, qué género, qué especie, y a veces nos quedamos como que no sabemos pronunciarla. Entonces, así como nos enseñan en inglés, cómo se pronuncian, pues, aquí hay unas pronunciaciones, digamos, que juegan, eh, al momento de yo hacer esa, esa, esa nomenclatura, y al momento de yo pronunciarla. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Entonces, ahí me está diciendo, que cuando yo tengo el dictongo, a, su pronunciación, va a ser una, e larga. Entonces, eh, quisiera que alguno de ustedes me dijera, en ese, en ese ejercicio, ¿cómo sería el nombre? Hernán, que veo que levantó la mano. Sí, pero me quiero arriesgar, a ver si le, si lo logro. Y sería, en el primero sería, tropa, 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 profe, ahí yo pienso que sería, tropeolu. Tropeolu, tropa. Pues en mi caso, yo diría que sería, trapeolu. ¿Cómo? Tropeolu. 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 Sí. Tropeolu. Ahí, ahí, ahí está, ahí está muy claro, dice, que se cambia, se cambia el dictongo, a, e, por una e larga. Sí, profe, hay un troi, me dice, entra. Trapelu. Tropeolum. Trope, trope, porque dice una e larga, tropeolum. 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 ¿Sí ven? Ah, que, lo que pasa es que, de pronto pensábamos, que la o de la tron, era la que iba a ser cambiada por a o e. La siguiente sería algo como, claro. Ahí está siendo clara, ahí está diciendo que lo que va a cambiar es la, donde está el dictongo a e, y el a e está en, en donde dice pa e. Ahí es donde cambia, y me dice que está cambiando por una e. ¿Sí? Y ahí. Yo no encuentro donde levantar la mano. Señor. No encuentro donde levantar la mano. Donde dice, donde dice reacciones. En la parte de abajo. ¿Qué? Pero la segunda entonces sería clastroemia. Pero para que nadie la olvide, porque no sabe. La segunda entonces sería clastroemia. No, sería calstremia. Clastroemia. No, calstremia. Sí, es calstremia. Clastremia. Porque lo que está cambiando es la o e por una e. ¿Sí? Clastremia. Clastremia. La siguiente sería algo como la cus. Taucus. Entonces mire que la importancia también de entender en el momento de yo hacer esa clasificación taxonómica, de poder entender de que hay una pronunciación. ¿Sí? Al momento de hacer de pronto una exposición. Entonces, que por qué fito, que por qué, por qué hice fitóctora. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Siguiente profe, yo aquí pasándola. Mire, aquí hay otra. ¿Sí? Cuando está CH, pasa acá. y cuando está PH pasa a F, que era lo que le estaba diciendo con fitóctora. Que se escribe con PH y se lee fitóctora. Fitóctora para mi obra. Entonces, ¿Cómo quedaría la primera? ¿No arreglaron? ¿O no? No. Que no podía. 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 Y la otra. Fleunfleoides. La otra. Fleunfleoides. 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 Filoides. Cuercus alba. Cuercus alba. Sí, señor. Siguiente profe. Mire, aquí también hay algo y tiene que ver con el género. Ya les doy ingresos. Es que mientras estoy mirando acá me queda difícil. Ya les doy ingresos. ¿Cómo, cómo sigue? ¿Cómo, cómo sigue? Eh, ya le comparto a la que me dice, es que estoy aquí, pero un momentico, a la compañera que me dice que ya se va a salir. Un momentico, ya le comparto la asistencia. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué pena la hora. No, ya hay solo el charo. En eso es el correo de la universidad. Muy tranquilo. Digamos que esa es una regla de oro de aquí en adelante hay que revisar el correo porque ahí se están enviando todas las comunicaciones para este semestre. Es importante que ustedes tengan presente que se van a hacer los componentes prácticos ya de manera presencial. Y por ese medio es que se va a enviar la información para que estén pendientes de los correos. Y el correo es institucional. Bueno, en la siguiente, en la siguiente hay otra, otra regla. Y, profe, permiso. No, ahí mismo, profe, donde estaba. Qué pena. Y tiene que ver cuando estamos hablando del género. Mire que cambia cuando es femenino a cuando es masculino o cuando es negro. Entonces, aquí nos va a definir también si, por decir, la parte de la raíz nos va a determinar también unas características especiales. Entonces, cuando comienza con al, nos va a referir de que es blanco, ¿sí? Y aquí hay otras reglas fundamentales. Entonces, aquí hace alusión cada uno de ellos. Siguiente, profe. También aquí hace alusión al color. Entonces, púrpuro hace al color púrpura. El rojo. Siguiente, profe. O sea, esas son las claves taxonómicas. Eso es lo que vamos a encontrar. Siguiente, profe. Estas son las herramientas que yo, pues digamos que son unas. Unas de las muchas que hay hoy en día, ¿sí? Para buscar esa, hacer ese acercamiento. Para identificar esas plantas. Siguiente, profe. Y así es como podemos identificarlas. Siguiente, profe. Siguiente, profe. Entonces, ya aquí es cuando hacemos como esa diferenciación. Entonces, arrancamos desde un reino, el filium, que es la división, la subdivisión, la clase, la subclase, el orden, el suborden, la familia, su familia, tribu. ¿Sí? Género y las diferentes especies. Entonces, por decir, entonces vamos a buscar una sola, una sola, entonces vamos a decir, si vamos a hablar de Eliantus, Anus, entonces, pertenece en ese orden al reino Lantai, Maniolofita. ¿Sí? Acuérdense que aquí prima las reglas que les nombraban anteriormente, entonces aquí yo no digo Maniolofita, sino Maniolofita. ¿Sí? Están bonitas, bebé. Están bonitas, bebé. Siguiente, profe. Están bonitas, bebé. Yo cojo, ¿quién conoce esta planta que está aquí? Ya, papi. ¿Cuál es el nombre vulgar de ella? Hola, profe, ¿no ves paso estrella? ¿La de ahorita? Si yo le digo que se llama Eleusiníndica, para yo tener certeza. Ah, pata de gallina, profe, es la pata de gallina. La pata de gallina le dicen acá. Eleusiníndica es pata de gallina. Lady, espérame un momentico. Lady, si quiere, usted está en el grupo del Sky, mami. Yo ya ahorita le comparto porque me pierdo. Y ya le comparto la asistencia, ¿vale? Listo, Lady. Entonces dijimos que era cuál. ¿Cuál era esta? Señor. Donde dice reacción. Bueno, yo tengo la mano levantada de Aleida y tengo la mano levantada de María, María Elena, María Elena Perilla. Sí, señora María Elena. Listo. Profe, esa es la que normalmente uno dice pata de gallina o pie de gallina, que uno la conoce. Y es una de las que siempre es como más complicada en morir cuando uno la está controlando. Venga, pero ¿por qué usted dice que es complicada en morir? ¿Por qué? Porque dura, resiste mucho. Resiste, profe, es una que resiste. Tiene que recargar uno más. Es una que resiste. Entonces, digamos que si yo voy a un cultivo y me encuentro la pata de gallina y yo hago el muestreo, ¿cómo la puedo catalogar yo a ella? Como una especie de qué? ¿Dominante? Dominante. Dominante. Como una especie invasora. Agresiva, profe, dominante y agresiva puede ser. ¿Cierto? Entonces, mire la importancia de yo poder identificar esas características que me lo permite desde la botánica, ¿cierto? De saber yo cómo es su sistema radicular. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a hacer el método de control, yo sepa cómo lo debo hacer allá. Y también debo tener en cuenta, y aquí hago también una acotación, y tiene que ver cuando los estudiantes me dicen, profe, pero es que yo químico no, ¿sí? Yo no es que el químico no o el químico sí, sino que yo debo tener en cuenta esa resistencia que pueden tener ese tipo de plantas al producto que yo voy a utilizar cuando estoy hablando de un químico, ¿sí? Yo no puedo decirle, y me pasó en una de las tantas veces que he tenido el curso, me decía un estudiante, no, profe, es que yo, a mí el químico la verdad no me gusta, y yo le dije al agricultor que la mejor opción era que lo acabara a punta de machete. Yo le dije, si el agricultor tiene unas 100 hectáreas de palma, ¿a qué hora ese señor termina de hacer ese control? Entonces hay que ser consciente con la necesidad del agricultor, y si ustedes se dieron cuenta, cuando se hace el análisis de los escenarios, problemas que están ahí, esa es nuestra realidad de nuestro campesino. Yo no le puedo dar una recomendación a un agricultor que tiene un cultivo transitorio, a uno que tiene un cultivo permanente, a un agricultor que cuenta con recursos, a un agricultor que no cuenta con recursos, a un agricultor que se encuentra en X departamento, a otro agricultor que se encuentra en otro departamento, ¿sí? Porque las condiciones climáticas, edáficas, culturales del mismo agricultor hacen que yo no le pueda recomendar a todo mundo lo mismo, ¿sí? Y por eso estamos hablando de un manejo integrado, pero sí es importante para mí, como directora del curso, que el estudiante entienda y comprenda que debe aprender a identificar esas plantas y conocer esa parte de la clasificación taxonómica, ¿para qué? Para que llene de argumentos al momento de que cuando salga a hacer su trabajo ya como profesional sepa, oiga, venga, yo aquí puedo hacer y puedo recomendar esto, ¿pero por qué? Porque ya analizó esa situación que se presentó, digamos, para el curso, ¿sí? O sea, eso es como una radiografía que se puede presentar. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Siguiente, profe. Profesor, discúlpeme, le interrumpo, es que a propósito de leucinein, esta pategallina, estaba revisando, leucineinica, estaba revisando que esta arvence ha desarrollado doble gen de resistencia a glifosato. Entonces, por eso la niña decía, la compañera, perdón, decía que era una arvence difícil de manejar porque lo que estaba ocurriendo es que desarrolló una resistencia doble, o sea, que es supremamente potente y resistente a las aplicaciones de glifosato. Por lo tanto, se dice que hasta 24 aplicaciones le han hecho a esta planta para dominarla y pues eso es incompatible, eso sería prohibitivamente costoso, pues, manejar una arvence como esas con una resistencia tan robusta. Entonces, esa era la acotación porque me parece, además, pues, porque está dentro de los escenarios problema y yo tuve la cuestión de revisar qué virtud o qué otra cosa tendría leucineinica y resulta, pues, que tiene un potencial fitoterapéutico enorme. O sea, para nosotros en agronomía que tenemos una perspectiva muy reduccionista de que, pues, todo lo que tenga que ver con intereses netamente productivistas agrícolas, eso es lo que nos interesa. Pero revisando la literatura científica, no se sorprende que esta especie particularmente tiene un potencial fitoterapéutico grandísimo. Por ejemplo, hipoglicemiante, que sería lo que se indica en la evidencia epidemiológica, es que sería la planta que solucionaría el problema de la diabetes en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ya esa era la acotación, profe, gracias. Bueno, Daniel tocó un tema muy importante y yo siempre le digo a mis estudiantes, nosotros los agrónomos nos volvemos como los médicos para los humanos. Entonces, muchas veces caemos como en el mismo juego. Entonces, a mí llega un agricultor y me dice, ingeniera, y a veces me llama por teléfono. Ni que era, yo voy hasta allá y no que me llama por teléfono. Y yo por salir del paso le digo, sí, señor, cuénteme. Ay, no, mire, ingeniera, es que a mi hija me presentó este problema y yo sembré X cultivo. Y resulta que es que ya eso está todo su peso, yo lo veo que tiene. Ay, no, y aplícale el glifosato porque es que ese es el único que le va a acabar y sin haber yo ido allá y sin darme cuenta realmente si es el glifosato o no. Y usted tocaba un tema muy importante, ya las plantas también han adquirido esa habilidad de crear resistencia a el uso de ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque siempre todos nos hemos fijado y lo único que hemos recomendado es utilizar ese producto. Entonces las plantas pues también ya han mutado y han generado ese 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 género de resistencia. Entonces ahí es cuando viene la actividad del paso tres. Y usted se me adelanta un poquito y es donde nos vamos a dar la oportunidad de buscar en ese mundo de de base de datos que tiene la universidad. De poder averiguar qué están haciendo en otras partes del mundo y por eso es en inglés, porque la mayoría de investigaciones están haciendo en inglés. Entonces, ¿qué están haciendo en otras partes del mundo para controlar una planta como esa? Que me permita a mí hacer un ensayo y poder yo determinar realmente si es bueno, si no es bueno. ¿Será que la recomiendo? ¿Será que no la recomiendo? Pero eso es lo que me permite a mí poder ir avanzando en ese mundo de posibilidades que que se están haciendo a nivel mundial. Para dar una respuesta más efectiva y no estar recomendando todos los días el mismo glifosato. ¿Listo? Siguiente, profe. Bueno, aquí volvemos a hacerles unas unas anotaciones. Esto pasa como como en todos lados. La taxonomía pues nos va cambiando. Ya antes hablábamos de 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 una especie de reino. Ya esto también ha venido evolucionando. Igual que los nombres científicos han venido cambiando. Cuando yo estudiaba en la universidad, eran otras especies, eran otras familias, eran otros géneros, por llamarlo así. Y pues han venido cambiando en ese orden de ideas. Entonces, digamos aquí, cuando yo estudié, hablábamos de la familia gramíneas. Y resulta que ya ahora no es gramíneas, sino poasias. Profesor, discúlpame. Entonces, ¿qué pasa con ese estudio que ahora es actualizado? Como decías, antes era así y ahora no. O sea, entonces, ¿cómo quedé eso allí en cuanto a...? Sí, porque se supone que quedamos obsoletos o qué es lo que pasó ahí. No, 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 no. No, lo que pasa es que, digamos, o sea, le voy a poner un claro ejemplo. Pasa como en las universidades. Nosotros antes no éramos una universidad de alta calidad. ¿Qué hace que nosotros estemos llamados hoy como una universidad de alta calidad? Porque se han ido innovando en una serie de conocimientos, en nuevas herramientas, para el caso de la virtualidad como nosotros lo hacemos. Que digamos que el nivel de los docentes pues también ha ido como creciendo un poco más en su formación. Entonces, eso va haciendo de que la universidad vaya cambiando. O sea, no solamente se diga, ah, no, es que son estudiantes de la UNAD, para de contar, no, de la UNAD, que ha sido catalogada como una universidad. Inclusive, les digo, dentro de poco el programa de agronomía también entra en acreditación de alta calidad. O sea, ya vamos a competir con unos de la, digamos, una competencia sana, ¿no? Con unos de la nacional que siempre dicen, ah, no, es que los mejores agrónomos son los de la nacional. No, o sea, nosotros también estamos llamados a esa excelencia. Y aquí, para este caso, pues también lo han hecho. Entonces, cada autor pues se ha visto como en la necesidad, oiga, venga. Pero es que además de esto, podemos mejorarlo en este sentido. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Digamos que ha sido como esa actualización. ¿Listo? Ok, ok. Las características están estipuladas. ¿Por qué cambió? ¿Por qué no cambió? ¿Por qué se mantiene? ¿Sí? Eso se hace. No es que estemos en lo que se leó, sino antes, por el contrario, le estoy diciendo, se ha venido a avanzar. O sea, que cuando yo, cuando mi profesor que me dictó, inclusive el curso se llamaba, era malherbología. No arbence, sino malherbología. Él no me hablaba a mí de las familias poasias. O sea, él me decía, de las gramíneas. O sea, a mí fue la que me tocó aprender a innovar en el mundo de las poasias. Porque a mí me hablaron solamente de las gramíneas. ¿Sí? Entonces, muy seguramente, ustedes cuando ejerzan, van a ir dándose cuenta de que todo esto va a ir evolucionando. Va cambiando. ¿Sí? ¿Listo? Siguiente, profe. Siguiente. Digamos que esto es como la clasificación. Siguiente, profe. Siguiente. Siguiente. Aquí, bueno, aquí habla, hace la diferencia entre las angios y las ginospermas. Siguiente, profe. Siguiente. 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 Entonces, miren, cuando nosotros vamos al campo, y es el ejercicio que vamos a hacer, digamos, ahorita que vayamos a hacer el componente práctico, la idea es que ustedes tomen esas plantas, ¿sí? Y le hagan esa caracterización. Entonces, ¿qué espero yo cuando un estudiante me dice, oiga, profe, yo logré identificar dentro del lanzamiento que hay que hacer el aforo que yo hago allá, yo logré identificar 15 especies? Mira, aquí está el registro fotográfico de esas 15 especies, pero además de eso, yo digo, ah, mire, vean, tiene las hojas de tal tamaño, tiene los pétalos son de esta manera, los zépalos son de esta manera, el tallo es de esta manera, ¿sí? ¿Cómo se logran diferenciar? ¿Y para qué? Para yo poder determinar realmente, oiga, sí, pertenecen a las familias de la euforbiacea, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la importancia de este curso, de poder nosotros identificar esas plantas que están ahí, y no solamente identificarlas, listo, yo ya las identifiqué, hoy que tenía la socialización con los docentes del componente práctico, le decía, para mí también es importante que los cultivos que se vayan a visitar, logremos identificar cuál es el periodo crítico de competencia que tienen esas plantas con ese cultivo al cual ustedes lo llevan a los estudiantes, ¿para qué? Para que el estudiante sepa, oiga, venga, en este tiempo yo debo hacer el control de las arbences, no es lo mismo controlar, vuelvo y le digo, en un cultivo de ciclo corto que en un cultivo de ciclo largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el tiempo va a ser menor, no es lo mismo controlar arbences en un clima cálido que en un clima frío, todo eso es relativo, ¿por qué? Porque digamos que las características de esas plantas es lo que permite uno saber en qué momento debo hacer ese control, o digamos, no es lo mismo cuando yo voy a establecer un cultivo que cuando ya el cultivo está establecido. O sea, son un sinnúmero de cosas que hay que tener en cuenta al momento de yo hacer una recomendación para el manejo de esas arbences. Siguiente, profe. Entonces, ahí me está mostrando cómo es, cómo, o sea, me está hablando de la misma familia. Si nos damos cuenta, digamos que tiene una inflorescencia, las hojas normalmente son como cortas, si lo damos a zona alargada, tienen unos entrenudos cortos. Siguiente, profe. Es como la característica de esa, propia de esa familia. Siguiente. Y de ahí habla especialmente de las flores. Ahí está hablando de la familia Favales. Siguiente, la Favales. Siguiente, profe. Siguiente. De las leguminosas, cómo son. Y eso también es lo que nos permite nosotros saber, ah, bueno, mire, es que estas son leñosas. Sí, entonces, yo pensar de que no es lo mismo arrancar una planta que no tiene un tallo leñoso a una planta que sí lo tiene un tallo leñoso. Siguiente, profe. Siguiente. Siguiente. Es porque yo digo que, ah, no, que las coles están dentro de las crucíferas por la foto anterior, donde me muestra cómo es su, su, sus características. Entonces, ahí vemos las coles, vemos el, el brócoli. Siguiente, profe. Siguiente. Las malvales. Siguiente. Ahí me dan las características más o menos de cómo, de cómo son esas plantas. Siguiente, profe. Lo mismo. La anterior, profe. Yo creo que, la anterior. Yo creo que esta amiga, todo mundo la conoce, ¿cierto? Me gusta mucho esa especie, profe. Me gusta mucho. Para hacer unas escobitas ahí. Para barrer el patio. Sí. Digamos que para un agricultor que tiene en abundante presencia de, de, de esta, de esta planta, ¿ustedes qué consideran cómo estará ese agricultor? No, es bastante, bastante pesada el control y, y es muy abundante el crecimiento y la reproducción. Cierto. Entonces, digamos que si, si fuera un agricultor que tuviera, eh, un cultivo de ciclo corto, eh, y tuviera gran cantidad de, o sea, que fuera una especie, esta es una especie de dominante, pero además de dominante, digamos que la podíamos encontrar muy seguido, o sea, pasaría a ser dominante frecuente. Y eso es lo que diría el agricultor, está en apuros. Es cuando ya comienzan los agricultores, venga, ¿qué hago aquí? Porque es que imagínense que ya yo no estoy cosechando, eh, por decir cebolla, sino, si no escobilla. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Siguiente, profe. Siguiente. O sea, aquí están los órdenes, las familias. Esta también la conocen mucho, ¿cierto? Bledo, claro que sí, el bledo, también para los marranos. Sí. Entonces, mire que aquí hay, aquí hay algo, y porque les digo que la importancia de saber esa ecología, de poder mirar también como la parte alelopática, de saber en qué momento yo debo entrar a intervenirlas. Porque digamos que, para mí, mientras ella, yo la tenga controlada, yo la puedo utilizar para otros usos, ¿cierto? Entonces, ya, no, mire, esta me sirve para, para planta medicinal, esta yo la puedo utilizar para cobertura, esta yo la puedo utilizar como controlador biológico, yo esta la puedo como hospedero de, de, de algunos insectos benéficos. Entonces, pero si yo no le doy el manejo y el control adecuado, muy seguramente esa, esa, esa planta a mí se me va a volver un problema. Y ahí es cuando yo echo a echar cruces y a mirar qué voy a hacer para poderla acabar. Que es lo que dicen los agreguntos, ¿cómo hago para acabarlo? ¿Cierto? Siguiente. Entonces, aquí están hablando de otra familia, esta también es conocida. Esta, esta, esta especie, ¿cómo la podríamos catalogar? Yo no sé, profe, a mí me pareció, yo la he manejado, me ha parecido muy, muy, porque es que eso se reproduce de una manera casi como el kikuyo, yo le diría que es un poco agresiva. Bueno. ¿Pensas nobles? En mi caso no fue noble, eso cada vez que usted la corta por pedacitos, eso, cada estoloncito, eso es repartir la semilla. Nosotros aquí en Santander tenemos un dicho y dice, se regó como la verdolaga. O sea, que es una especie invasiva, ¿cierto? O sea, su nivel de propagación es muy rápido. Entonces, eso también es lo que debemos tener en cuenta. Cuando yo les digo, o sea, oiga, al momento de hacer, de hacer el control, yo debo mirar si, si, si esta para poderse propagar rápido necesita que esté en floración, pues yo no voy a esperar a que esté en floración la planta para yo darle machete. Si lo quiero controlar de manera manual, ¿cierto? Yo tengo que ir antes de. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Siguiente, profe. Siguiente. Esa también la conocemos, ¿cierto? Batatilla. Siguiente, profe. Si ve que hasta por el, por las flores también las, las logran diferenciar unas de otras. Siguiente, profe. Siguiente. Siguiente. Siguiente, profe. Digamos que allá estábamos revisando todo lo que eran las dicotiledonias. Aquí pasa con las monocotiledonias. Siguiente, profe. Y digamos que el ejercicio sería lo mismo. Entonces, aquí había algo y era que dentro de, digamos, de las cosas que también le decía al estudiante, que hay que tener en cuenta, y es que si yo tengo un cultivo de pastos, y yo tengo una gramínea de arvense, yo tengo que saber cómo voy a hacer ese control. ¿Por qué piensan ustedes que, que debo tener en cuenta el control? ¿Por qué? Si tengo un cultivo de pastos y tengo una gramínea como, como arvense. ¿Por qué a eso también se le puede hacer como un uso? ¿O se puede usar como, también como alimento para los animales? El kikuyo es un forrajero, es un excelente. Es una arvense agresiva para algunos cultivos, pero eso es un pasto súper bueno para alimentar ganado de leche, por ejemplo. Por eso, pero si yo, digamos, bueno, usted lo nombró, el kikuyo, y yo tengo un cultivo de pasto, y yo le digo, bueno, vamos a hacer un, un, un control químico. ¿Qué podría pasar ahí? A ver, si es de pasto, no, es que no les, no les, yo no le entendí la pregunta. Buenas noches, hay que tener especial cuidado, perdón, habría que tener especial cuidado, porque como justamente el cultivo de pasto es para que directamente los animales se alimenten, entonces, hay que ser muy cuidadosos en que el tratamiento sea utilizado, si es un tratamiento químico con mayor razón para evitar que vaya a hacer daño a los animales que lo van a consumir. Sí, pero hay agresivas que no son, pues, que son selectivos. Sí, ahí entran los selectivos, con eso, las granadas aparte y las hojas anchas aparte. Entonces, al momento de yo escoger el producto, yo también debo tener en cuenta eso, ¿no? Como el 2, 4, digamos, minas, creo y eso. Yo fui, no sé, el que cuyo es el que hablan, el que se da en la parte, en las partes bajas de los, de los terrenos, de los suelos, es decir, él se propaga con más frecuencia donde hay más humedad. Para el control siempre se busca que, bueno, si se va a manejar en lo que tiene que ver ganadero, se busca la parte alta, porque él no, si es el que yo creo que se, que se da en la parte baja, que es el cucuyo, cucuyo, que se conoce. Porque en las partes altas él no, casi donde no hay humedad no, no pega. No, el cucuyo es de tierra fría, es de un clima frío y prospera perfectamente en el clima frío, ya sea en ladera, ya sea en vega, en plano, llanura de inundación. No, no, entonces creo que es otro, porque acá nosotros estábamos a 2100 de altura, una humedad relativa de 90, 98 por 96 por ciento. Y acá en las partes, en los huecos, o como quien dice, en las pendientes, es donde más pega, en los demás se ha tratado de sembrar, incluso se ha sembrado acá en la parte alta y no, hemos bregado y todavía seguimos con el mismo problema. Pero pues no sé cómo se, pues sí es el mismo, ¿no? El que conozco yo que es verde, es decir, un verde y se propaga bastante donde hay humedad. Tira como a ser como una especie de bejuco. Aquí le voy a compartir el nombre científico para que lo mire a ver qué tal, si es la misma especie o no. ¿Me permite, ingeniera? Señor, profe, espera que es que estoy aquí cuadrando lo de Elisa. Listo, profe, sí, hágalo. Lo que pasa es que esa es la importancia del nombre científico. Cuando nosotros hablamos del quicuyo, el de tierra fría es peniceto, un clandestino. Pero en la costa caribe, o sea, en la región caribe y en otras zonas de cálida, hay una que llaman quicuyina, pero es la colosuana. Entonces, es importante saber que los nombres comunes pueden coincidir en diferentes regiones, pero no ser la misma arvense. Este que acaba de escribir realmente tiene razón, profe. No es el quicuyo de tierras altas, de clima frío. Este es de clima cálida, justamente, de hecho, de tierras bajas. Si no, dono un dactilo. Si me equivoqué, este no es de clima frío. Profe, si quiere, colabóreme ahí mientras yo voy aquí. Cuadrándolo de las... Pues sí, entonces, en las tierras altas, que es el quicuyo de la sabana de Bogotá y del altiplano cundiviacense, es el peniceto, un clandestino. Él se desarrolla muy bien en cualquier tipo de suelos. Es una arvense muy agresiva porque se reproduce por estolones y también se reproduce por semillas. Lo que pasa es que las semillas están de corta vida que siempre, que al principio se pensó que no tenía flor. Por eso es que se llama, el nombre científico tiene algo que ver con cierta característica de la planta. Entonces, como no se le veía flor, entonces fue nombrado penicetum clandestino. O sea, penicetum que viene de pene y clandestino que no se ve. Entonces, no se sabía cómo se hacía la correspondiente fertilización. Mientras que en la zona caribe, en la región caribe, hay una arvense también igual de agresiva, que es la quicuyina, que el nombre científico en el género es colosuana, pero no me acuerdo en el momento de la especie. Y esta también se reproduce muy bien en zonas húmedas, pero en zonas secas no se reproduce bien. Inclusive, en épocas de estío, tiende a desaparecer. Entonces, pues, ahí la importancia del nombre científico. Y de la analogía, profe, así no se me olvida el nombre. Ya, claro, ya quedó completamente claro. ¿Cómo dices, Daniel? La analogía con el penicetum, con el pene, ya no se me olvida, ya queda en la memoria de largo plazo. No sabía que ese es el origen etimológico. Por eso es que, como decía la ingeniera, el nombre es un latinasco, pero en realidad, se latiniza el nombre, pero el nombre tiene algo que ver o con el descubridor de la especie o con una característica propia de la especie. Entonces, por eso es que se hace también así para que sea más fácil de recordar también. Sí, profesor, es verdad. Otro de los arbences que nosotros, pues, por el tema de la humedad, en los diferentes sistemas agrícolas que se implementan acá en la zona, es la famosa, me olvido el nombre, pues, como tal, la famosa lengüevaca, que nosotros, pues, se la conoce como Drasenia trifosatia. Trifosatia, sí. Esa es la que también por acá se da bastante, nos tiene, pero tremendo para el control. Esta es la lengüevaca, la Rhythmus crispus. No, la, la, sí es esa, pero es el cáncer, porque por acá se da súper grande. Sí, no. Esa es lengüevaca, lo que pasa es que está con una hojita angosta, pero... Sí, lo que pasa es que está pequeñona todavía y también depende de, de si está en verano o en invierno. Sí, acá es, acá es tremendo eso con ese cuento, se pone como una, por, por la raíz se pone como una racacha. Exactamente. Lo mismo pasa con la hipomoéa, que es la batatilla. La batatilla tiene un nabo abajo que usted puede cortarla y ella vuelve y sale, porque tiene un, una raíz tuberosa muy, muy, muy grande y eso le sirve para almacenar nutrientes que después se utiliza para los rebrotes. La hipomoéa también tiene resistencia a los herbicidas de hoja ancha, entonces por eso también hay que tener en cuenta. Sí, es verdad, porque nosotros, por ejemplo, acá, pues a nivel que hemos recibido conocimientos, se está utilizando esta lengüevaca en tiempo de verano para la exposición de nitrógeno en las plantas. La hoja. Este es el famoso diente de león que sale en muchas fotos y en películas, que cuando está, está la inflorescencia lista para diseminarse, sale como en helicóptero, en hélices y salen volando. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película que se llamaba Bichos. Ellos salían los animalitos colgados de los dientes de león. Esta antes era una composité, ahora es una asterace, va cambiando de, va cambiando del nombre de la familia. Como decía la profesora, cuando yo estudié era composité, ahora es una asterace. Profe, habría que comentar también el tema del retamo espinoso, que es una planta invasora que llegó de Europa y que se está literalmente comiendo los páramos y que es un problema, digamos, para la salud de las, de esos ecosistemas, porque, digamos, que está reemplazando las especies nativas que propician la conservación del agua y los está consumiendo. Es el retamo espinoso, que es un lex european. Sí, ese es, ese es parecido al, al barbasco, pero, pero es diferente. Mire, aquí hablamos de la monocotiledonia. Estas son las familias de la monocotiledonia, pero las que están subrayadas son las que son importantes desde el punto de vista de arbences. Característica de la monocotiledonia, pues es la, lo que llamamos de hoja angosta, que tienen las nervaduras paralelas, paralelas en el caso de las oace, a la nervadura principal y en el caso de las musace, que son las de los plátanos, perpendiculares a la nervadura principal. Esa es una de las características primordiales de las, de las monocotiledonias, que si uno puede apreciar a simple vista mirando las hojas, son fáciles de, de, de reconocer porque son las que llamamos hoja angosta. Estas son las familias, pues que presentan una gran cantidad cantidad de especies de las monocotiledonias, que son arbences. Por ejemplo, las poaces, donde están todos los que son, como ya vivimos, los quicuyos, y no hemos nombrado, eh, todos los que son los cinedon, las brasicas, que son, perdón, las braquiarias, que son, que son, que son poaces, las ciperasias, donde tenemos, pues, la, la, la arbenza insignia, que es la, el coquito, que es el ciperus rotundus, una, una arbenza muy, ahora quizá, la vamos a ver, aquí están las poales, que ya dije, las poaces, que son del orden poales, pero de la familia poaza, y aquí están las ciperasias, aquí tenemos el famoso ciperus rotundo, que es muy, muy, muy agresivo, porque usted puede eliminar, la inflorescencia, y ella se sigue, reproduciendo por esto, por estolones. Profe, una pregunta, dígame, esta planta, estas poaces, todas son de metabolismo C4, entiendo, son, por lo general, sí, pero, por lo general, sí, pero no, ¿no? por lo general, las plantas, las plantas cultivables, por ejemplo, como el, el trigo, la avena, son C3, pero estas, estas arbenzas son C4, porque son muy, muy, muy agresivas. Entiendo que las plantas C4, tienen una mayor adaptación, al estrés hídrico, y por eso, ahora, en condiciones de cambio climático, pues vamos a tener un reto, sustancial, porque, esas plantas resisten más a la sequía, en cambio, las plantas de interés económico, y agronómico, pues son mucho más susceptibles, porque son C3, entonces, va a ser más difícil manejar, arbenzas, con el cambio climático. Eso tiene que ver, más que todo, con el, la propiedad que tiene la C4, de cerrar los estomas, para evitar, pues, además de que tienen, de que realizan la, la fotosíntesis, en un, en unas células, pues la C3, la, las hacen, en el mesófilo, pero, pero la C4, hacen, en el famoso ciclo de Krebs, en las células de la vaina, entonces, ellas también son más, efectivas por eso, porque, como no alacen, en las células del mesófilo, no fotorrespiran, o sea que, no pierden CO2, por la fotorrespiración, mientras que la C4, como no fotorrespiran, todo el CO2, el CO2 que, absorben de la atmósfera, se convierte en materia seca, por eso son muy, 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 muy rápidas, en el crecimiento, y son muy agresivas, entonces, aquí están las hiperaces, también es muy resistente, a los herbicidas, hay un, unos hipericidas, que unos dan resultado, y otros no, hay una que se llama, que han sacado últimamente, que se llama guadaña, que, da algo de, de resultado, para el ciperus rotundo, como control químico, pero, el principal, medio de control, del ciperus rotundo, o coquito, es el preventivo, este también, es una especie, que trajeron, de África, unos ganaderos, porque, como, se desarrolla muy bien, en, en, en tierras áridas, entonces, creyeron que aquí, iba a ser, muy, que iba a ser, muy buena, y resulta que, sí es muy buena, porque, se desarrolla bien, en, en, en regiones áridas, pero también, es muy, muy competitiva, para los diferentes cultivos, que, que tenemos en las zonas, en la zona cálida, y, pero además de eso, se reproduce, muy, muy, con, como, vimos, tanto, tanto por rizomas, como por, el coquito, o sea, la estructura radicular, que produce, entonces, eso se va, en los implementos, de la maquinaria, y coloniza, en nuevas áreas, entonces, hay que tener en cuenta, todo eso, esta es la familia Poase, como ya vimos, a la Formasa, a la Poase, también pertenecen, otros cultivos, como, como el arroz, la cebada, y el trigo, pero nosotros, en esta, en este curso, en esta asignatura, nos interesan, son las, son las arbencias, entonces, son las características, de la familia Poase, que son, muy pequeñas, por lo general, tienen, esta es la estructura, de las hojas, de las Poases, y estas son, una de las, de las arbencias, más, más características, de la familia, aquí estuvimos hablando, de la pata de gallina, que es la elucina índica, la caminadora, que es, equinocloacolona, y la guardarocío, que es el sinodón, dactilón, estas son las, la, el emblema, de, de la familia Poase, como arbence, esta es otra, que es las, con melinace, también tiene, sus arbences, recuerde, que esta es la suelda, con suelda, muchas de estas, de estas arbences, son unas arbences nobles, son utilizadas, en el café, como, cobertura de suelo, y, tiene la particularidad, que tienen, un sistema, radicular, muy, muy, superficial, que no compite, con, los cultivos, entonces, sirve, como, 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 como cobertura noble, bueno, eh, ya aquí viene, la otra pregunta, que creo que, antes, se, se habló de, como uno, como un presabere, y ahora, después de haber desarrollado, este bilerdic, ustedes, pues, ya tienen más conocimiento, para poder resolver, esas preguntas, alguna, alguna, alguna inquietud, sobre las arbences, que hemos visto, eh, a mí, tienen que interrumpirme, porque, tiendo a, a hablar mucho, y no dejar que ustedes intervengan, entonces, a ver, bueno, comentario, comentarios, eh, qué pena, y que me, me, me distancié un poquito, pero es que me estaban escribiendo, por el grupo de Skype, y no me ha dado cuenta, que estaba compartiendo, el enlace, donde no era, acabo de compartirles, el, el link de la asistencia, como lo dije al comienzo, es importante, muchachos, que ustedes lo diligencie, eh, ya que con esto, nosotros podemos, como, bajar ese listado, y ajuntarlo, en el momento, en que tengamos que, que realizar el informe, del bilernin, y poder cargar, esas, esas notas, de, del bilernin, de la asistencia, al bilernin, eh, yo creo que, la explicación, que acabo de hacer el profe, y el ejercicio, que estaban haciendo, es importante, y lo decíamos, cuando se presentó, esa confusión, de que, de clima frío, de clima cálido, eh, esa es la importancia, del nombre científico, y lo decíamos, también al comienzo, porque digamos, que aquí, yo estoy en Santander, eh, la conozco, con un nombre, diferente, de pronto, al profe, que está, en, en, en Valledupar, sí, o que de pronto, que el compañero, que está en paz, pero si hablamos, del nombre científico, no solamente, los que estamos, en Colombia, sino, en toda, en cualquier parte, del mundo, pues vamos a, poder identificar, esa planta, que, a la cual, le vamos a hacer, esa intervención, entonces, por eso, es la importancia, y por eso, para mí, era importante, eh, dar, esa explicación, eh, en el bilernin, porque muy seguramente, en el curso, no iba a ser posible, desarrollarlo, o sea, en qué momento, lo hacemos, desde la plataforma, eh, esta sesión, del bilernin, para que ustedes, comprendan un poquito más, de lo que tiene que ver, con este, con este mundo, de plantas, y, y por qué, la importancia, de, de caracterizarla, al momento, de yo poder hacer, un método, de control, efectivo. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, eh, con respecto a la presentación, la voy a compartir, eh, por el, voy a mirar si la puedo cargar, por el, por el, el correo interno del curso, si no, pues lo voy a compartir, también por el Skype, donde está lo de asesorías, eh, para que lo puedan consultar, voy a volver a compartir, el material que ya había compartido, pero, para de pronto, los que no se habían unido, eh, con anterioridad, al curso de asesorías, para que tengan esa información, que sé que va a ser muy importante, de, para ustedes, en lo que tiene que ver, con las actividades colaborativas. Eh, no sé si tengan preguntas, antes de pasar a la siguiente, al siguiente tema. Una pregunta, profe, entonces, este, estos dos bloques de preguntas, al inicio, y ahorita, eh, en esta que acaba de pasar el profesor, eh, entonces, es para, eh, hacer un, responderlas, y enviárselas al correo, es así, ¿no? Sí, sí, tenemos plazo, ¿hasta cuándo, profe? Digamos que, eh, hoy estamos a, a molete, hoy es 28, ¿para cuándo queda la segunda sesión? ¿Para cuándo está la segunda sesión? ¿Para el 8 de marzo? Bueno, para el 8 de marzo está la segunda sesión, pero esa segunda sesión es la, es la réplica. Para, ok. La réplica es para los estudiantes que no pudieron asistir a esta. Ah, el 8 de marzo, ah, bueno, perfecto. Y entonces la otra sería el 18 de marzo, un viernes. Entonces, digamos que antes del 18 de marzo, entonces hablemos de, el 15 de marzo, ¿sí? El 15 de marzo deben enviar, ¿señora? ¿Pero hacer una pregunta? Señor. ¿Pero hacer una pregunta? ¿A cuántas sesiones se debe asistir, pues, como mínimo, pues, pues, dos sesiones? Dos sesiones. Pero dos sesiones quiere decir que usted asiste, asistía hoy o el 8, que es la réplica, para que tenga los 15 puntos de la primera sesión. O asiste el 18, y si no estoy mal, la otra está como para qué fecha es, para el 31. 31, sí, señora, fue el 31. Para el 31 de marzo, que es la segunda sesión. O sea, si usted no puede asistir el 18, pues, asiste el 31, para que pueda tener la puntuación de los, de los, de los otros 15 puntos. Entonces, ¿por qué? Porque es que a veces asisten a las dos del primero, pues, listo, participaron los dos del primero, pero no tienen la puntuación del segundo, porque es otra actividad completamente diferente a la, a la primera. ¿Listo? Ok, por favor. O sea, que los que ya asistimos a esta primera, ya tenemos el punto de la primera. Claro, cuando me envíen el trabajo. ¿Cuántas preguntas hay que enviar? La respuesta. La primera, la hay dos. O sea, hay una, en la presentación está la de conceptos previos, y la de, ya el aprendizaje significativo, que es la final. Estas son las últimas, sí, o el haciende aprendizaje significativo. Esas son las últimas. Al mismo. Hola. Estas son las preguntas, así que. Si estas preguntas fueran enviadas al correo interno, como para nosotros poder tenerlas a la mano y poder enviarlas a su correo. Enviarlas al grupo de Skype, ¿no? Es que creo que ahí hay hartos participantes, entonces con una sola persona que envíen las pantallas, después ya la otra nos guiamos, ¿no? Listo, yo les comparto, tranquilo que yo les comparto toda esta información. Ah, mira, ella está compartiendo Indira las preguntas. Entonces, una duda, ¿la otra sesión que haría para qué me echamos? ¿Cómo? La otra sesión del otro B-Learning. Estaría para el 18. O sea, los que hicimos hoy. El 18 de marzo volver a asistir para tener el contacto. Listo. listo. Bueno, o sea, eso con relación al B-Learning, ¿sí? Pero como este curso, además de B-Learning, tiene web conferencia, el 3 de marzo, tenemos la primera web conferencia. ¿Qué vamos a tratar en la primera web conferencia? Pues vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con la actividad, las dudas e inquietudes que tengan con relación a la actividad que estamos desarrollando. ¿Qué es la del paso qué? El paso 2. Paso 2. Del paso 2. Entonces, le recomiendo mucho que ojalá tengan la guía, que la hayan revisado, para que de pronto ahí aclaremos dudas e inquietudes con respecto a esa actividad. ¿Para qué día queda esa web conferencia, profe? Para el 3. ¿Con que asista, pues digamos que no todos, pero que al menos asista alguno de los del grupo, para que con eso pues tengan la información como grupo? ¿No fue la hora? Fue una pregunta. Señora. O sea, creo que está como a las 6, 6 y media, señora. Pues no tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero sí es con lo de los componentes prácticos, por lo menos a mí, el sol de hoy, no tengo acceso a la excepción de ninguno. Bueno. Yo también tengo la misma situación. No, lo que pasa es que digamos que hasta el día de mañana, hasta el día de mañana, tenemos los docentes, digamos que fecha límite para el cargue del componente práctico. Estamos en esa tarea. Yo creo que por tarde la semana entrante, ya se deben tener todos los sitios de práctica, porque igual yo les decía hoy, estaba haciendo la socialización de la guía con los docentes que van a desarrollar la práctica, pues es importante que ellos sepan qué es lo que se tiene que hacer en la práctica. Entonces, durante esta semana, todos los docentes estamos como en ese ejercicio, o sea, los directores, cada director de curso, que está haciendo esa socialización con los docentes de componente práctico para que pueda desarrollar la práctica de una manera más efectiva. Vuelvo y le digo, la directriz que hay es que se haga de manera presencial, pero como sabemos que muchos estamos en pandemia todavía, eso va a criterio de la situación que se esté viviendo en la zona donde se vaya a desarrollar. Lo hablo por mí. Hoy he estado haciendo como los contactos para los sitios de práctica, pues nosotros aquí en Santander no tenemos sede propia para decir voy a llevarlos a la finca. La universidad no cuenta con ese espacio, dependemos de otras instituciones y debemos acogernos como a esos protocolos que ellos tienen. Entonces, tenemos grupos grandes y solamente me permiten 15 estudiantes y tengo 28. Entonces, digamos que ahí estamos mirando cómo hacemos para poder desarrollar, porque eso sí ha sido como una limitante. Digamos que la pandemia todavía nos tiene ahí como como afectado un poco ese normal desarrollo del componente práctico, pues como lo hacíamos antes de pandemia. Pero hay poco a poco con paciencia, pues vamos a ir retomando esas esas sesiones de práctica. Entonces, sí pedirles el favor de que estén atentos a los correos institucionales, porque ese es el medio donde los docentes pues estarán comunicando con ustedes. De igual manera voy a habilitar el foro del componente práctico, pues entenderán de que ahí están es por grupos y no todos pertenecen al mismo centro. Entonces, a veces escriben y comparten información ahí. Es más como para que oiga, profe o por el grupo de Skype que vuelvo y le digo será un medio de comunicación para mí muy importante, pues todos los días tengo acceso al Skype y profe que aquí en mi centro todavía no me han habilitado. Entonces, mirar cómo puedo hacer el contacto con el docente de práctica para que les colabore un poco o cualquier inconveniente que tengan en ese sentido. Igual está el profe, pues afortunadamente para este periodo estamos los dos. Aquí estamos los dos docentes que estamos a cargo del curso. Entonces, pues tanto el profe como yo, pues estaríamos ahí como como al como al pendiente de poderlos acompañar en todo lo que tiene que ver con el proceso formativo de de este curso. de manejo de Arbences. No sé si alguien más tenga. profe, 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 aquí hay un grupo que dice que la primera, que la otra reunión está para el primero de marzo a las seis y media. Entonces, para aclarar eso, porque si no, muchos se van a conectar ese día y a esa hora. Si no estoy mal, quedó para el tres, ¿no? ¿De qué? De la web conferencia. Sí, señor, es que acá en el en el en el en el chat hay un chico que dice que la próxima es el primero de marzo. Bueno, yo de todos, yo de todos modos en el foro de las noticias del curso, yo comparto esa información, sí, porque es deber de nosotros este comunicar ese tipo de de eventos por el correo interno del curso también y lo voy a pedir también al profe que en el transcurso de de ahorita que estamos haciendo retroalimentaciones y y demás en en el en el curso. Estarles recordando esa fecha y por el correo institucional, que es otro medio de comunicación que tenemos. ¿Listo? No sé. Ah, vale, listo. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Profe, pero qué pasa es que a mí no me sale para escribir para escribirme al al bilern y todavía él sea del bordo. Pues yo me conecté, pero tú ya no apareces. Se aparece Paz, me apareció Paz y Palmira y nada más. Bueno, mami, aquí lo importante, digamos que por efectos de de logística se abrió solamente por zonas, por zonas se abrieron las la los cupos del bilern. Entonces voy a dar el ejemplo. Los que están en la zona Caribe, creo que se abrió única y exclusivamente los cupos. Si no estoy mal en Santa Marta, entonces los estudiantes de la zona Caribe, todos se deben inscribir, Valledupar, Sagún, o sea, todos ellos se deben inscribir. Entonces, para la zona de zona centro sur, creo, zona sur, está Pasto, yo compartí un archivito, pero como no leen el correo, el correo interno del curso, yo compartí, le decía ahí, y ahí compartí un documento, donde decía, si usted pertenece a la zona centro oriente, por favor, inscribíse en el CEAS de Bucaramanga. Si usted pertenece en la zona sur, inscríbase al CEAS de Pasto, y escribía cuáles eran los, los centros que pertenecen a esa zona. ¿Sí? Porque imagínese cuántos centros tiene la universidad y para abrir por cada centro, porque esta es nacional, entonces me quedaba muy complicado. Entonces, la directriz que me dieron fue, ábralo por zona, y que todos los estudiantes inscriban ahí, por cada una de las zonas. ¿Listo? Si no se han inscrito, por favor, inscríbanse. Porque es que, si ustedes no se inscriben, porque es que si ustedes no se inscriben, no vamos a encontrar dónde ponerle la nota. Igual pasa con el componente práctico. Si el estudiante no se inscribe en el componente práctico, no vamos a encontrar dónde colocarle la nota. ¿Sí? Entonces, es importante. Bueno, una pregunta. Entonces, pues la profesora Rocio siempre nos dice, no, pues muchachos, esperen que esa algalza de Copayán, pues que es más arquita. Entonces, era por eso la pregunta, profe. Bueno, pero ya me quedó claro. Listo. No, digamos que para el B-Learning sí, para las prácticas sí se va a hacer la apertura en cada uno de los centros donde ustedes se encuentran matriculados. Aquí también quiero hacerles una aclaración, y es que voy a poner el ejemplo. Si la compañera está en el bordo, pertenece al bordo y se inscribió en el bordo, pero por efectos de salud, por efectos de trabajo, por efectos de paseo, por efectos de lo que sea, la compañera se vino para Santander. Y el día de la práctica resulta que no estaba allá, sino que estaba en Santander, y miró que en Santander también se estaba haciendo la práctica de manejo de Arbenz. Entonces, ¿qué va a hacer la compañera del bordo? Va a llamar al profesor del bordo y le va a decir, profe, lo que pasa es que, imagínese que por cuestiones de lo que fuere, me tocó venirme para Santander, y yo no voy a asistir a su práctica, yo necesito que por favor usted me retire de bordo, y mire si me puede hacer el favor para matricularme en el de Bucaramanga. Si el profe le dice, no, listo, yo solamente puedo retirarlo de allá, usted se comunica ahí en el OIL, van a encontrar la información de los docentes, el correo institucional del docente, le escribe al docente, profe, por cuestiones laborales, por lo que fuere, me tocó estar en la práctica suya para que me haga el favor y me escriba. Si usted no le dice, o fue a la práctica y encontró al profesor y supo dónde era y llegó allá, así no se haya inscrito, usted le debe decir, oiga profe, venga, es que yo vengo del bordo, pero yo voy a hacer la práctica con usted para que me haga el favor y me escriba. ¿Por qué? Porque muy seguramente, si usted no le dice ni a su tutor del bordo, ni al de Bucaramanga, ¿qué va a pasar? El profesor del bordo, usted está ya inscrito, pero como usted no fue, le va a poner cero. Y el profesor de Bucaramanga, como usted participó, pero como él no lo tiene en la lista, no le va a poner nada, porque no sabe su existencia, ¿sí? Entonces, usted va a comenzar, profe, pero es que mire que, no, aquí no hay, no hay ninguna, usted es el que dé, porque nosotros tenemos muchos cursos, muchos estudiantes a cargo, y es más fácil que ustedes nos identifiquen a los docentes que nosotros a los estudiantes, más cuando no vienen de la zona de la cual nosotros estamos afiliados, ¿sí? Entonces, a mí un estudiante de Bucaramanga, pues ya lo conozco de tantos años de estar editando práctica, le digo, oiga, venga, usted nos inscribió, ¿sí? Pero si usted viene a otra parte del país, a mí sí me queda difícil, ¿ves? Entonces, para que por favor también lo tengan presente, porque se puede presentar el caso de que, por X o Y motivos se le presentó esa, esa particularidad, entonces deben notificar, ¿para qué? Para que cuando le vayan a cargar la nota, no vaya a tener inconvenientes de que no fue, y resulta que sí fue, o a lo contrario, ¿listo? Profe, otra preguntita. Así como lo veo y lo percibo, nosotros ya no vamos a hacer componentes prácticos virtuales, sino presenciales. Digamos que eso depende, eso depende, vuelvo y le digo, habrán cursos que se van a hacer, o sea, la directriz es que todo se haga presencial, pero si por X o Y motivos no encontramos, por lo que le digo, si no tenemos el sitio de práctica, ¿por qué no? Porque realmente nos limita, o porque no se puede, y la directriz es hacerlo de manera virtual, el docente que esté a cargo del curso, en su centro, será el que le notificará de qué manera se va a realizar el componente práctico. ¿Listo? Hasta ahora, la orden es todo presencial, pero eso va a ser relativamente, hasta que no, hasta que, digamos, cada centro revise cómo se vaya a desarrollar. Listo, profe, 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 una preguntita, o sea, que gradualmente, y aquí a la próxima semana, los que tenemos, pues, materias con componente práctico, se van activando lentamente, o pues toca escribirle al profesor, pues, para, o al líder del grupo, para que, pues, tengan en cuenta, pues, si en caso tal, se nos está pasando. ¿Serían las dos opciones, o esperar, profe? Perdón, perdón, que es que me están escribiendo acá por el, por el Skype, perdón, ¿cómo, cómo es? Me repito la pregunta, o sea, los que tenemos componente prácticos, en las materias, obviamente, se nos va, se nos va activando lentamente, hasta la próxima semana, pues, todo lo que tiene que ver con esta parte, o toca escribirle a los tutores, o a los directores, para que, pues, si nos está pasando el tiempo, pues, nos activen los componentes. Es que el componente práctico, digamos que, por fechas, están desde la semana pasada, el 21, hasta el 5 de mayo, ¿sí? Entonces, digamos que estamos todavía, como, como a tiempo de, de, de organizar, igual, le digo, ya hay unos docentes, que, que ya han ido, eh, realizando como esa programación, pero hay otros que todavía, lo digo por mi caso particular, eh, hasta tanto, el sitio de práctica, a mí no me defina, realmente, qué cantidad de estudiantes, me, me autoriza el ingreso, yo no puedo pasar una programación, ¿sí? Ah, o sea que. Por, por, por tarde, esta semana, tienen que quedar ya definidos los, los sitios de práctica, ¿listo? Ah, ok, profe, muchas gracias. Otra cosa está. Ustedes, que me vayan. Espérate un momentito. Espérate un momentito, mami. Ahí en el chat, acabo de compartir un link, yo les había compartido un link, que yo hago del B-Learning, digamos que, del que yo manejo, pero acá en, 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 la universidad está manejando este, este otro link, para hacerle, no solamente la asistencia, sino también como la evaluación del, del evento. Entonces, para que, por favor, también me diligencie en ese, ese, ese otro link, ¿listo? El primero es de asistencia, el que acabo de compartir, y ya le comparto el de la evaluación. Qué pena, mami, ahora sí. Profesor, pues también ustedes, profesores, deberían tener en cuenta la guía, de componente práctico virtual, por lo que hay muchos paros, por ejemplo, acá en el Cauca, están molestando mucho, con esos paros armados, y usted sabe que es peligroso. Yo les decía algo, y era una situación como, digamos que no lo, no lo estábamos mirando desde la parte, del orden público, sino que también hay situaciones, digamos, yo lo, yo lo exponía, en el caso mío, donde tengo la limitante, es con, con el aforo, sí, pero también se están presentando, digamos, acá en el Catatumbo, pues también están como, con la misma situación, entonces, se debe revisar esa, esa, esa doble, actividad, igual, para el caso, de que se llegase a hacer, la actividad de manera virtual, también se cuenta, con una guía, para el desarrollo, de ese componente, práctico, de manera virtual, ¿listo? O sea, hay las dos opciones, pero eso sí, ya va, a criterio del docente, de zona, que es el que sabe, cómo, cómo es el comportamiento, de, de su zona, sí, yo no, yo no le puedo decir al profe, es que tiene que hacerlo, si las condiciones, no están dadas, para, para que se hagan de esa manera, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Este es el primer bilernin, ¿cierto, profe? Sí, sí, El primero es el de asistencia, y el segundo es de evaluación. Bueno, no sé, muchachos, ¿qué otra cosita, qué inquietud? profe, profe, ahí, buenas noches, ahí en la, estoy llenando el segundo, sí, y me pide, que, él, él sea donde estoy matriculada, pero entonces, yo soy zona centro sur, y le voy a dar popayán, y no me, no me sale popayán, le sale solamente, zona centro, ponga zona centro oriente, y ponga Bucaramanga, por favor. Ah, bueno. ¿Listo? Todos pongan así. Profe, ¿cómo es un nombre completo, por favor? Nevis, Mercedes, Auseo, Serrano. Aquí lo escribo en el chat. Gracias. Gracias. Profesora, una pregunta. Señor. Gracias. El número del grupo, es el de, que estemos, que tenemos ahí en la, en la, en la, la asignatura, el que está en la página. La pre, el foro, el que están en el foro. Entonces, por decir, el treinta uno, sesenta y cuatro, ese es el, el código del curso, y dice raya uno, raya dos, ahí hasta el cincuenta y ocho. Entonces, ustedes miran cuál es, a cuál, a cuál pertenece. Bueno, profesora, muy amable, gracias. Listo. 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 Bueno, muchachos, yo, yo voy a estar aquí, pues, digamos que no voy a finalizar la reunión, mientras ustedes están diligenciando, si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, nuevamente, agradecerles, eh, la participación, yo, siempre he dicho que, que aquí hay muchas cosas que, que todos los días aprendemos, sí, tanto ustedes, de nosotros, como de nosotros, de ustedes, eh, y nada, yo creo que cada vez que me toca hacer este curso, cada día me enamora más, eh, de poder entregar como esas herramientas, que yo sé que, para el día de mañana, ustedes, cuando se, se desenvuelvan como profesionales, ya con título, porque muchos vuelvo y los digo, lo hacen de manera, eh, profesional, profesional, pero les falta el título, eh, ese granito de arena, que, que se les va aportando, en conocimiento, ustedes lo, lo saquen, a, a la luz pública, cuando ya ejerce, eh, agradecerle, profe, Jorge, su participación, su compañía, su apoyo, y ahí estamos, eh, le vamos a solicitar, de pronto, un poquito de paciencia, particularmente, en mi caso, pues, tengo, eh, doscientos estudiantes a cargo, y calificar, eh, trabajos individuales, se me complica un poco, eh, y por eso también es como la invitación, a la que los trabajos colaborativos, es más fácil calificar cuarenta grupos, que calificar doscientos estudiantes, entonces, eh, la invitación es a eso, a que trabajemos en grupo, y puedan, de la mejor manera, sacar adelante, el, el curso, que es el fin, vuelvo y le digo, no un cinco, ni un tres, sino que es el conocimiento que ustedes puedan, y las habilidades que puedan adquirir durante el periodo académico. Muchísimas gracias a todos. Gracias, y me mira por el espacio muy amable. Gracias. 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 Gracias.